El Parque Nacional de Cabrera es el único parque marítimo terrestre que hay en España. Cabrera tiene 18 islotes y constituye un verdadero remanso para las especies mediterráneas, tanto para las que tienen alas, como para las que tienen aletas. Este archipiélago es un importante refugio para las aves en peligro de extinción, como la gaviota Audowin, que ha encontrado aquí un lugar idóneo para criar. En cuestión de gaviotas, la patia amarilla es la más abundante. La erosión del mar sobre la piedra caliza ha dado lugar a multitud de cuevas y grutas. Las praderas de Poseidonia son un indicativo de la limpieza de estas aguas. El fondo marino de Cabrera tiene algo tropical. El agua limpia y luminosa permite la existencia de numerosas plantas y animales a más profundidad de lo habitual. Sumergirse aquí es una delicia. Las gorgonias, plumas de mar y los corales abundan. A pesar de su apariencia no son plantas, sino animales. Las más abundantes son la gorgona amarilla y la violácea. Gracias a que actualmente están protegidas, se están recuperando poco a poco del expolio a que se han visto sometidas. Bucear en Cabrera es un auténtico placer. Multitud de peces curiosos salen al encuentro de los buceadores. Los congrios son unos peces confiados, a los que a pesar de su doble hilera de dientes, puedes dar de comer en la mano. Por lo general no atacan. Desde que se prohibió la pesca submarina hace diez años, los peces se han acostumbrado a las visitas y se acercan confiados. Un rascacio asoma entre las gorgonias. Como muchos de los peces roca, su mejor arma es pasar desapercibido. Si es necesario, utilizará otro sistema de defensa, un veneno escondido entre sus púas, pero solo lo empleará si le atacan. No es nuestra intención, desde luego. Como ellos preferimos pasar inadvertidos. De la mar al mero, aquí este pez tan mentado vive muy a gusto. En las profundidades se encuentran más de doscientas especies de peces, algunos con cara de tener pocos amigos. Hay corvinas, doradas, barracudas, meros, pargos… Algunos se toman demasiada confianza, hasta parece que nos han cogido cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!